Queda de repente que pareces un muñeco de cera Te queda mirándose a la pantalla No, es que la he visto y me he emocionado un poquillo ¿Sí? Mirada, allí Parece que la tengo ahí delante Ha sido increíble Por hacer la serie con ella, pues me emocionamos Paqui, ¿cómo ha sido cuando estuviste con...? Pállate que me iba a morir el otro día Rodando ¿Qué te pasó? Pues que me hicieron rodar, como habíamos rodado en el invierno Pues teníamos que rodar en pleno agosto Me pusieron un pijama para hablar con una bata Y yo creo que me deshidraté Menos más que si una mujer fuerte, si una leona Y aguanté, pero tuviera los chorretones que me caía Madre mía, estoy a punto de morir deshidratada Paqui, cuenta cuando viste a Isabel y a Dana caracterizadas como tu mejor amiga Por lo mismo, me pasó al ver la cara a cara delante de mí Que salía de unas cortinas negras, sí Las actrices Con el traje ese negro con las cadenas Pues me quedaba así, como parecía que la tenía No, no quiero hablar que me emociono Pero ha sido bonito, ¿no? Me puse a llorar y a temblar así Porque es que parecía que, digo, madre mía, si es ella Y yo como al final no la vi, que tuve un tiempo sin vela Porque ya me furruñé con ella Porque dijo que yo le había robado una pila de millones Ya ves tú Que yo le había robado muchas millones Y que fuera yo una terrorista robando millones Es que yo tengo la clave de las cuentas ni nada Y me dio mucha rabia porque lo dijo en Sálvame de Luce Y entonces pues Dijo, Dios mío, qué embustera, eh Mira lo que ha dicho Y digo, ténselo en cuenta Y se cayó rodando por la escalera Por eso es una mentira mía ¿Tú crees? Pero bueno, cuando lo de la... Yo soy bruja, yo he dicho una maldición, cae ¡Hala! ¿Sí? Sí, a mi madre le eché una Y se quedó atranca en el ascenso ¡Ah! ¡Ah!